Hola bombones, bienvenidos de nuevo a mi canal, para los que no me conozcáis mi nombre es Mayara ¿Qué tal estáis queridos y queridas? Espero que estéis muy bien y hoy os traigo un videíto nuevo Tremendo bicho, madre mía, es que estoy viendo un bicho Volador, que es del tamaño de mi dedo gordo del pie, en fin Eso, como estáis viendo en el título, hoy os traigo un videíto nuevo de mis uñas Sé que os gustan y me apetecía traeros un videíto de mis uñas porque, bueno, al menos aquí, ¿vale? Se acerca el veranito, pero aunque no se acerque, te puedes hacer estas uñas igual Sí que es verdad que las uñas son un poco más colorinchis, que ya veréis luego que uñas me voy a hacer Pero bueno, la podéis hacer cuando salga de la pepilla La cuestión es, que sé que os gustan mucho los videítos de mis uñas, así que he decidido hacer uno nuevo porque hace tiempo que no hacía Las últimas uñas que me hice son estas de aquí, que la verdad es que me gustan muchísimo A ver, tú la ves de lejos y dices, wow, qué bonita, pero si te acercas y tú ves las caritas que les hice Ay, qué horror Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Se hace lo que se puede Bueno, igualmente os voy a dejar por aquí porque tengo muchos vídeos de mis uñas Así que he hecho una carpeta, bueno, ya la tenía, de uñas Así que os voy a dejar por aquí la carpetita de uñas y podéis ver ahí todo lo que tengo en mi caja de pinta uñas Cómo me las cuido, varios diseños, tengo algún que otro vídeo así Así que, pues eso, hoy toca Manipedi, que también me voy a hacer la de los pies Pero eso me lo haré fuera de cámaras porque no os quiero enseñar mis petetes porque me da vergüenza Bueno, empezamos ya Bueno, aquí tengo todo, todo, todito, todo A ver, os voy a acercar un poquito, que si no, no veis nada Por cierto, está ahí el kiwinski Tomando el sol en la playica, ¿sabes? Bueno, aquí tengo mis dos cajitas de pinta uñas Bueno, igualmente aunque ya os haya puesto la tarjeta de la carpeta de mis uñas Os voy a dejar igualmente por aquí arriba Que tengo en mi caja de pinta uñas en ambas Porque tengo un vídeo en el que literalmente os enseño uno a uno todo lo que tengo aquí dentro Me voy a hacer una trenza, si me lo permitís, porque hace mucho calor Que por cierto, que no os extrañe si en un vídeo estoy en manga corta o en tirantes Y en otro estoy en manga larga Porque, señoras y señores, vivo en Pamplona Y literalmente aquí estamos en primavera, verano casi Y un día hace 30 grados como hoy Y hace dos días hacía 10 Así que es lo que hay, ¿sabes? Bueno, mientras me estoy haciendo la trencita Os voy a decir qué uñas me quiero hacer Nunca me las he hecho Pero he visto que como que ahora están un poco más de modilla Por el tema del calor y tal Así que del calor me refiero en plan Que como se acerca el calor verano y tal Pues ahora se llevan más uñas Coloridas, ¿no? Las uñas que me voy a hacer son literalmente una uña pintada de cada color Y ahora os las voy a poner en pantalla porque tengo dos Vale, voy a estar como un huevito, pero bueno, a lo que hay Vale, la cuestión Me voy a hacer estas uñas de aquí, ¿vale? Tenéis esta de aquí y esta de aquí Esta de aquí la he sacado de Pinterest Literalmente he puesto uñas coloridas verano 2021 o algo así Y esta de aquí la he sacado de una chica que se llama Bárbara Si no me equivoco Bueno, tenéis su Instagram en la misma foto Que por cierto me encanta ese nombre si se llama así Pero bueno, la cuestión Que vi que tenía estas uñas y me fliparon mucho Entonces Bueno, como estáis viendo Las uñas de ella me gustan mucho Como las de Pinterest, ¿vale? Lo único que no me gusta de estas uñas es Ya sabéis que a mí el color azul no me gusta Así que voy a cambiar las nubecitas del color azul Y la del dedo meñique Que tampoco me va mucho Y voy a cambiar esas dos uñas por alguna de aquí de Pinterest Por ejemplo, la de vaquita me gusta muchísimo Que por cierto, spam otra vez Tengo un vídeo haciéndome unas uñitas de vaquita Que quedaron super monis Así que os lo dejo también por aquí arriba Por cierto, si os lo preguntáis Si tengo dos tattoos nuevos Que supongo que lo habéis visto en el vídeo anterior Que no he hecho vídeo porque solo me hice estos dos Y los enseñé por Instagram y ya está Tengo que hacer un vídeo de enseñando todos mis tatuajes Porque a lo tonto tengo treinta y pocos Así que sí A lo que vamos Uñas Lo primero de todo que voy a hacer Es ir sacando los pintauñas que voy a usar Obviamente Así que os los voy a enseñar Me voy a poner las uñas aquí en el móvil Obviamente para tener la referencia Pero bueno, básicamente Primero vamos a sacar la base coat Este de aquí Ya sabéis que os lo digo en todos mis vídeos de uñas Pero vaya Yo uso los pintauñas de Essence Lo compro en Primor o en Druni Porque son bastante asequibles Valen tres eurillos o así Más o menos Y aparte es que me duran mucho tiempo O sea, estas uñas Las llevo hace Pues una semana o así Y siguen intactas O sea, podría aguantar tranquilamente otra semana Pero me apetecía cambiar Este es un anti-split O sea, anti-rotura Y como veis aquí abajo pone base coat Esto es lo que utilizo de base Antes de ponerme todos los pintauñas Así que obviamente voy a utilizarlo Luego vamos a ir sacando colores Me hace falta el blanco y el negro Para la vaquita Amarillito para la carita Rosa Vamos a usar lila y verde Luego el que uso cuando acabo O sea, el Top Coat Este de aquí Es el Better Than Gel Me gustan mucho los Top Coat Que son como tipo gel Vamos allá Bueno, antes de nada Me voy a quitar el pintauñas este Y el que uso yo Es este de aquí Es de Belle Pero da igual la marca Yo simplemente miro Que no tenga acetona Que ponga aquí sin acetona Para que no dañe tanto Las uñitas Así que me voy a quitar estas uñitas Y ahora vuelvo Vale, uñitas Iba a decir desmaquilladas Uñitas limpias Y os voy a acercar Porque si no no vais a ver un pimientillo Pero antes Se me ha olvidado enseñaros Lo que voy a utilizar Para hacerme los dibujitos O lo que sea Ya sabéis que yo tengo todos estos pinceles Entonces Yo lo que utilizo Es esta maravilla de aquí Que la compré en Clarice Hace como 10 años ¿Vale? Así que la cuestión es que Esto de aquí como veis Tiene ahí arriba Una mini bolita Y aquí abajo Tiene otra bolita Esto es para hacer Literalmente puntitos En plan de hacer piqui Y hacer un puntito Pero aparte de utilizarlo Para eso Yo utilizo lo fino Para hacerme los dibujitos Porque es bastante fino Así que me va bien Si no tenéis esto Obviamente Podéis usar Los palos estos Típicos De uñas O literalmente Un palillo de la cocina Cortáis la punta Y ya está Ya tenéis como para dibujar Ahora sí Os acerco Vale Aquí tenéis mis uñitas Ya desmaquilladas Iba a volver a decir Y como veis La forma de mis uñas Ahora mismo son No sé qué forma es esta Bailarina se llama O almendra O algo así Igualmente lo que voy a hacer Es cortarlas un poquito Y me voy a dejar La forma de la almendra Porque me gusta bastante Suelo ser yo De tener las uñas cuadradas Pero me apetece Tener esta forma Básicamente Lo que voy a hacer Es coger Un corta uñas Que yo tenía un chiquitito Pero mi hermana me lo ha robado Y no sé dónde está Así que Lo único que voy a hacer Es cortarme literalmente La puntita Así Y ahora voy a coger Una lima de uñas Y básicamente De lo que me he cortado Pues voy a ir limando Hacia el centro Así Para ir haciendo La forma De la bailarina Almond Como la queráis llamar Vale, listo Ya me he limado las uñitas En forma de almendras Me las he acortado Un poquito Y ahora vamos a pasar A pintarnos las uñas Bueno, lo primero Que vamos a hacer Va a ser ponernos El anti-split Así que En cámara rápida Me lo voy a poner Y ya está Con una capita Es más que suficiente Así que ahora vamos a esperar A que se seque Que se seca súper rápido En un minutillo o así Y ahora vamos a ir guiándonos Obviamente Por las fotos Así que Voy a dejar el móvil aquí Y lo que voy a hacer Es literalmente Pintarme solo las uñas Vale, los dibujos Vamos a hacerlos luego Ahora simplemente Voy a ir pintándome las uñas Ya sabéis que Yo suelo poner Dos capas de pinta uñas Dos, tres Y además nunca me pongo El pinta uñas Hasta la cutícula Porque una vez leí Que es malo ponerlo Hasta la cutícula Así que Siempre dejo Un huequito Vale, uñitas pintadas Como veis Y ya he esperado Y ya he esperado Y ya he esperado a que se secasen Y todo un poquito Así que ya podemos Dibujar encima Esto de aquí Lo he sacado Porque como veis Tiene pegotes Y es que lo utilizo Para poner el pegote Y poder Coger así Y pintarme Pero bueno No hagáis esta guarrería Como yo Voy a empezar Por las uñitas rosas Y voy a hacerme Como veis Las florecillas Estas No voy a hacer así Seguidas Porque no me gusta Entonces Pues voy a hacer Un poquito Lo que viene siendo Random Una flor por aquí Otra por aquí Y algunos pétalos Sobresaliendo de los lados O algo así Así que Lo primero voy a hacer Lo que viene siendo El medio de la flor Y voy a utilizar Este color de aquí Que es entre naranja Y amarillo Es un mostaza Y me parece bonito Como para hacer el puntito De la flor Así que Como os he dicho antes Cojo este cacharro Y le pongo Un pegotín Y así puedo Coger de aquí Y hacer el puntito Vale Las del dedo gordo Ya están hechas Esta me ha salido Bastante bien Comparada con Esta de aquí Pero bueno De lejos No se nota Ahora vamos a pasar A las amarillas Que son las caritas felices Vale Caritas felices hechas Y ahora pasamos A la vaquita Por cierto A ver La carita feliz No es que me haya quedado Fantásticamente bonita Y este dedo Ni os hablo Pero bueno Good No soy profesional Vale Vaquitas hechas Yo creo que han sido Las más rápidas Y ahora toca Uno difícil Porque Toca Este de aquí Pero lo voy a hacer En tonos Lilas Y morado Oscuro Madre mía Mira la gota gorda Que sudado Pero bueno Han quedado así Ni tan mal Oye Más o menos No me ha salido perfecta La curva Pero es pasable Ahora por último En el dedito pequeñito Simplemente voy a hacer Un corazón rojo En medio Porque sí Porque me apetece Poner rojo No sé si combinará mucho Con este tono de verde Pero oye Me gusta Listo Ya estarían Las uñitas Y ahora por último Ya hay que pasar El top coat Así que Voy a esperar A que se sequen Un pelín más Y me paso El top coat Y ahora sí Ya estarían Las uñitas Barnizadas Como les digo yo Ahora tienen Un brillito extremo Que queda mucho mejor Y pues nada Voy a enseñar De cerca Cómo han quedado Las uñitas Así que nada bombones Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Mucho Las uñitas La verdad es que Molan bastante Son bastante diferentes Nunca me había hecho Un estilo de uñas así Pero me gusta Eso sí He estado por lo menos Dos horas Haciéndomelas Pero bueno Todo sea por el divineo Obviamente Es un poco difícil O sea que hay que tener Un poquito de práctica Para poder hacer esto Yo es que Desde que era más pequeñica Siempre me ha gustado Hacerme las uñas Y bueno Ya sabéis que me gusta dibujar Entonces soy un poco manitas Así que Más o menos Tengo pulso Para hacerme esto Pero bueno Si las hacéis O las recreáis Ya sabéis Mandadme siempre Una fotito por Instagram Que yo la veré Y pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Por la semana que viene Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.